Hola como estan Megacara de Youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y estamos aqui con un video que creo que nadie se lo esperaba de 20 curiosidades no 20 curiosidades digo 5 curiosidades de los 3 personajes mas importantes de la familia zombie que han aparecido mas veces en este canal pero antes hola 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 voy a presentarles mi perfil osea tu sabes mi perfil solo lo ponemos de fondo nada mas sal y aca le dan like y le dan like tambien a los nuevos niveles a los nuevos niveles que he sacado que son y wayrebit y panasonic auto y de eso vamos a empezar con las 5 curiosidades empecemos con las 6 y con los 5 curiosidades y otra cosa y otra cosa que el canal de leo se es su canal de leo y que subimos bueno a veces cada we va a hacer nada mas y eso y y tambien se suscriban y que se suscriban y empecemos ya no te pare que no bueno pues chicos estamos empezando a cargar y ahi estan los 3 ahi estan los 3 ahi estan los 3 ahi no me graben ah ah bueno pues chicos ah me hace un metro empecemos con la primera curiosidad del papa zombie hola hola bueno pues la primera curiosidad del papa zombie es que no tiene nombre en la serie como como jeff o como el loto el no tiene nombre y solo se le llama como papa zombie ya pasamos con la segunda curiosidad una una jajajaja jajajajajaja ya un año despues estas grabando estas grabando estas grabando estas grabando si o no siii ya Segunda curiosidad del papá zombie Es que me la la... La segunda curiosidad del papá zombie Es para confirmar Para decir la verdad Pónganme la música épica señor Para decirle la verdad Del papá zombie Es que los hijos No son hijos Son adoptados Esta ha sido La segunda curiosidad Bueno vamos con la tercera No puede ser esto posible Dije la verdad Me va a matar uno o dos Bueno pues la tercera curiosidad Iba a ser Esta no es como una curiosidad no Del papá no Pero bueno pues puede contar ya Que la serie no iba a ser Del hijo Con su padre De buscar a su hermano Iba a ser todo lo contrario Que los dos hermanos Iban a buscar a su papá Esa iba a ser la historia Pero yo Estoy enrojado Y Hablame muy bonito Y lo quiero hacer Como quiera O miro No me grabes Y Este ha sido La segunda curiosidad Bueno pues Esta vez Yo voy a decir Yo voy a decir Mi tercera curiosidad Es que Antes de tener hijos Porque No crean que lo que ha dicho Este tarado No crean que lo que ha dicho Que mis hijos son adoptados Tiquitiquín 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 La tercera curiosidad Es esta Mamma Que te ríes José Es que Que el papá son mí Nunca tuvo Esposa Que me focas carajo Es que el papá son mí Nunca tuvo esposa Y eso Que el papá son mí Nunca tuvo esposa Es la tercera curiosidad Porque No se me ocurren curiosidad Porque por qué no me dejan Pausar un rato Es que el papá El papá zombie Fue arrestado Antes de tener Hijos O más bien dicho Antes de adoptar Que no son Adoptados Que si Que si son adoptados No lo son No lo creas Esa ha sido la curiosidad Que No lo cuentes Que bueno Pues el papá zombie Mi papá zombie Fue Estuvo en la cárcel Estuvo en la cárcel Corta Chavo Y bueno Pues la quinta curiosidad Este papá zombie Es que Lo estoy ahogando Y La quinta curiosidad De papá zombie Es esta Y La quinta curiosidad De papá zombie Es que el papá zombie Sabe conducir un carro Pero no tiene uno Esa es la curiosidad Más extraña Del papá zombie Porque en la serie Ni siquiera se han visto No tiene solo un carro O tal vez si Y yo como se está Ahora no me acuerdo Y ahora pasamos Esa han sido Las cinco curiosidades De papá zombie Y ahora pasamos Con que es el siguiente personaje Leo Bueno pues ¿Qué tal chorizo? Pasamos con El Bueno pues chicos La quinta curiosidad La quinta curiosidad Mía Es que La tengo muy gran Ni siquiera tengo una Bueno pues la quinta curiosidad Es que Mi nombre Mi nombre original Es José José María Ese es mi nombre original Adiós Tu segunda curiosidad No paren Esa cumbia La segunda curiosidad Es que Me gustan los cerebros No Yo soy Yo soy uno de ellos Me gustan los cerebros Y se va desnudo Pervertido El éxito La tercera curiosidad Ahora pasamos Con la quinta Número cuatro Chao Oh mira Y Leo está pensando Tú sabes Mil años después Bueno pues Mi cuarta Curiosidad Es que Es José Tira un hueco Mi tercera curiosidad Es que Nunca fui a la escuela Nunca 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 Yo Ciudad Nunca Fui A la escuela Corta Quiero hablarles de un caso serio Muchas personas dicen Si yo no escucha reggaetón Es un ratero Es un lacra Es alguien sin futuro Pero lo que yo les voy a decir Pero lo que yo les voy a decir Y las personas dicen que Si escuchas música electrónica Eres genial Ah mi hueso Dicen que si uno escucha música electrónica Es genial Pero si uno Pero grita Pero esa es la verdad La verdad es que A mi me gusta el reggaetón No soy lacra Es más Me secuestraron Quiero mi denuncia Y Esa fue mi quinta curiosidad Tu quinta La quinta Si Y ahí pasamos con Así que me voy al chorizo Con su padre Y pasamos con la Con que personaje leo Y el último Míralo Míralo Con Jeff La primera curiosidad mía Grita Grita La primera curiosidad mía Es que yo Si tuve novia Si Llámenme No lo tiene Es chipi Esa fue mi primera curiosidad Solo Grita Yo soy tu padre No quiero tener una caca Oh my god Ahí está mi caca Oh dios Papel Empezamos con la tercera curiosidad La segunda La tercera La segunda La tercera La tercera curiosidad Es que Es que tengo un canal de YouTube ¿Saben como se llama? Se llama Zombie Dash Que subo videos de Yomidash Y tengo más suscriptores que el YouTuber Guidajero Y más YouTuber Que Blas SFC Creo que le dije No importa Esa ha sido mi curiosidad Que da un canal de YouTube Y se llama Zombie Dash Y pasamos con la Cuarta curiosidad Y bueno pues Mi cuarta curiosidad Es que A la muerte de mi padre A la muerte de mi padre Yo no llore tanto Yo no llore tanto Como Como los demás Esa es mi curiosidad Bueno pues Esta es mi curiosidad Más contenta Que tengo También me salto Muy contento Estoy Es que Mi juego Mi juego Mi juego Favorito Es Mario Bros Yo sé que muchos Lo van a conocer Pero a mi me encanta Esa ha sido mi curiosidad Chicos Y la curiosidad De todos Bueno pues chicos Bueno pues chicos Espero que les haya gustado este video No olvides que les gustó Denle like Suscríbanse Comenten algo que les gustó O lo que no O solo comento positivo No olvides Seguir al canal Nuevo O el canal O su canal de Leo Si Por mi canal ya No olvides suscribirse al canal de Leonardo Si porque Van a subir noticias También No estupides Ya saben chicos Me Bueno pues No olviden que somos La familia zombie Y que lamentablemente Yo no sé por qué estoy hablando Si debería estar en el cielo Ya no van a ver más temporadas Así que bueno pues chicos Espero que les haya gustado Apoyen este video Con un me gusta Adiós Adiós chicos Y yo no sé Y hasta mi día se despidan Adiós Adiós El Leo Mira este cofre papu El Leo logrará Conseguir A la bruja nocturna Con 8 victorias Y 2 derrotas Conseguirá una legendaria Porque faltan 4 días Para que salga la bruja nocturna Véanlo En el próximo video De la fa Y De Clash Royal Próximamente Ahí muestra mi perfil Leo Ahí Aquí vamos Y acá está Mi Mi perfil de jugador ¿Cuál era mi masa? ¿Qué cochinada y masa? Ya y Y eso Y no tengo clan Así que invíteme Estoy Estoy Si gratis No pago No cobro No cobro Y Hasta la próxima Chau chicos Adiós Adiós Nos estamos confiando el fern Adiós Adiós Nos estamos confiando el fern Y Y Y Y Y Y